Hola, ¿qué tal? Pues hoy nos encontramos capacitándonos desde nuestro teléfono móvil. ¿Te gusta la idea? Estoy buscando cinco chicas emprendedoras que quieran iniciar este maravilloso proyecto. Realmente ahorita nos encontramos en la sala de Zoom. Más de 86 socios y líderes que estamos conectados aprendiendo cada vez más. Nuestro equipo creciendo grandemente. Te invito a que me contactes al 213-400-8190. Si quieres venir a ser parte de este maravilloso proyecto en donde tú puedes ganar dinero desde tu casa sin descuidar a tu familia, sin dejar de hacer lo que estás haciendo. Realmente es un proyecto súper maravilloso que nosotras mujeres que estamos haciendo y hombres. ¿Por qué no? También, por supuesto, ganando dinero extra desde tu casa. ¿Te gusta la idea? Mándame un inbox o háblame por teléfono al 213-400-8190. Estoy súper feliz, súper feliz y emocionada de poder ayudarte. Que tengas un maravilloso día. Nos vemos pronto. Bye.